Yo soy inevitable, este universo es finito, sus recursos finitos, si la vida se deja sin control, la vida dejará de existir, necesita corrección. Con las seis gemas del infinito, solo tendría que hacer este movimiento con mis dedos y todos dejaríais de existir, a eso lo llamo piedad. Vosotros vengadores, tan solo estáis a mi merced, ahora volvamos al universo, pero no sin antes demostraros de mi poder, como habéis visto, tan solo con un chasquido puedo cambiar el universo. A ver, ¿de qué sois capaz vosotros, Thor? ¿De qué eres capaz? Eres fuerte, pero podría chasquear los dedos y todos ustedes dejarían de existir de nuevo. Ya os he contado, ya habéis visto, este guante, estas gemas me dan fuerza y podría cambiar una y otra vez este universo. Necesita equilibrio y vosotros, vosotros nunca se lo daréis. Volveréis, volveréis a mi pidiendo clemencia. Thanos, es inevitable y va a cambiar todo lo que conocéis para siempre. Humanos, rendíos a mí y mirad de lo que soy capaz. Esta isla necesita equilibrio. El mundo lo necesita. Todo debe cambiar para que así pueda llegar algo nuevo. Quizás en otro mundo, quizás en otro momento. Allí estaré esperándoos. No sé si nos volveremos a ver, pero recuerda que esto es el inicio de algo grande. Cuando Thanos vuelva, sabrás que está aquí. Cuando yo decida hacer de vuelta un chasquido, lo sabrás y lo verás. Y para eso no falta mucho. Solamente, estate atento. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? No he querido hacer introducción. Me ha parecido más épico hacerlo de este modo. Nunca había hecho nada así en el canal. Y pues la verdad me apetecía bastante aprovechando la llegada de la skin de Thanos. Aprovechando que estaban también muchos de los Vengadores en el juego. Pues creo que esto ha quedado bastante divertido. O al menos espero que a vosotros os haya gustado. Por cierto, este fragmento está sacado de uno de los directos de Facebook. Ya sabéis que todos los días estamos ahí haciendo directo. Os dejo como siempre el enlace en primera línea. Pasaros y seguirme ya que estamos haciendo este tipo de cosas con suscriptores. Así que no olvides seguirme porque te aseguro que lo vas a pasar bastante bien allí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado esto? ¿No os ha gustado? Sin más, como os decía al inicio. Pues quería hacer algo diferente. A mí personalmente me ha gustado bastante. Espero que a vosotros también que lo hayáis disfrutado. Pues como os digo, este mini corto que nunca había hecho nada del estilo en Fortnite. Y pues la verdad me lo pasé bastante bien grabándolo. Y ahora también comentándolo. Ha estado muy, pero que muy divertido. Sin más, como os digo. Espero que os haya gustado. Que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta el siguiente. ¡Adiós! Están persiguiendo a Thanos con la nave. Esto ya es de verdad. Por favor, ovnis, arroba policía, policía espacial. ¿Alguien puede decir a estos ovnis que se vayan? ¡Ja, ja, ja!